Música Con el propósito de prevenir y salvaguardar vidas ante la posibilidad de un desastre natural, especialmente de un evento sísmico, la Alcaldía de Paso, a través de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, entregó la dotación de kit de emergencia compuestos por camillas, botiquines, extintores, chalecos y elementos de señalización a cinco instituciones educativas, incluyendo todas sus sedes. Hemos completado el 100% de las instituciones educativas del municipio, capacitadas, dotadas e implementado su plan escolar en gestión del riesgo. Y los comités de ayuda mutua, trabajamos en el corrimiento de Mocondino en cinco veredas, conformando cinco comités de ayuda mutua para que ellos sean los encargados de ser los primeros respondientes en caso de que presente algún tipo de emergencia o incidente. Estamos preparados para los procesos de atención de las emergencias que se puedan presentar en nuestras instituciones. Motiva a los estudiantes que hacen parte de las brigadas, motiva a su personal docente y ayuda a conformar esa conciencia frente a cómo actuar en una emergencia a partir de contar con elementos que van a facilitar ese tipo de emprendimientos. Estos elementos son primordiales de nuestra institución. Podemos salvar vidas y lo más importante, no atender en el riesgo, sino prevenir el riesgo. Los estudiantes y docentes que conforman comités de emergencia y que reciben estos elementos de emergencia, realizaron en el 2018 una capacitación para la conformación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo, con el fin de establecer las brigadas de emergencia. Hemos aprendido a curar, a llevar a los pacientes, a saber de medicina y de todo eso. Entonces le damos gracias al alcalde por mandarnos eso por la brigada, porque podemos de pronto un accidente, podemos llevar en la camilla a los estudiantes. En la entrega también se benefició a los comités de ayuda mutua que fueron conformados en el corregimiento de Mocondino. Este proyecto se hace de manera conjunta con la Secretaría de Educación Municipal, donde los estudiantes cumplen con una capacitación de 86 horas para conformar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo, abordando temas como primeros auxilios, control de incendios, evacuación, seguridad y tráfico.